John Charles Ok Tu es Apollo Kids Hay un caldo muy extraño en la botella Destruyendo estrellas Hay un caldo muy extraño en la botella Apagando estrellas Siempre borracho Siempre dando vueltas a los mismos chachos Siempre buscando los gramos Siempre saltando entre baños Voy con Crime, con Pablo Voy con David, con Jesús Amanezco cuando empieza el bus Apollo Kids, tu cuscús, nosotros Con mis homies destripando madrugadas En callejones que te bajan la mirada Vuelan campanillas como con polvo de hadas Y multas acumuladas Balas perdidas, edipas, levi Vienen carabinieri Huye de prisa, la vida es breve Y los Apollo se los beben Apollo Kids, polvo de hadas Tú, 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 tú no sabes nada Me iluminan las parolas Estoy solo como Pumburi Llama a los carabinieri Bebo caldo extraño Me junto con cualquiera Trae la botella Yeah Favoritos en tu club Tú siempre me oteas La fama pa' ti Pa' mi las peras Hay un caldo muy extraño en la botella Destripando estrellas Hay un caldo muy... Hay un caldo muy extraño en la botella Destripando estrellas Hay un caldo muy extraño en la botella Me siento Chris Tucker Dame un cigarro, Jacker Eso sabe a Coca-Cola Maricona Ella hace la droga La bruja Aullamos como loca Dispuestos a lo que sea Otra vez Pa, pa, pa Pasa la botella Pa, pa, pa Pasa la botella Pa, pa, pa Pasa la botella Deslizándome en asfalto mojado Me estoy sonando como un gato atropellado Claro Porque el mercado es delicado Y no tengo tabaco Chacho, dame un cigarro Toto tu mirada que me sigue cuando paso Yo seré un borracho pero tú eres retrasado Lléname otro paso Lléname otro paso Lo hacemos por amor Llama a Poli, say Alerta, cobra Sigo siendo el rey Uno, uno, dos Mercadona, alcohol Juro por Dios No es la última, me miento Voy siempre lo mismo haciendo Su mamá me censura Y me la suda Solo me la pone dura Hay un caldo muy extraño en la botella Hay un caldo muy extraño en la botella Apolo Kids Porque esto no se hace Y me la suda Tira Government Díguelo Apolo Kids Apolo Kids Apolo Kids Es que no es recto Cool crimen John Tar Hay un caldo muy extraño en la botella Playing Viviendo esta botella Hijo de puta Hay un caldo muy extraño en la botella logic Apolo Kids Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.